Verte reír, verte vivir, sentí como el amor te apasiona Como te dicen antes yo, no me acuerdo bien Porque sin ti para mi la vida ya no funciona Necesito tu esparencia y tu delicadeza Necesito tu luz para eclipsar la tristeza Yo necesito cien mil veladas eternas Estar bajo la sábana haciendo trenzas con las piernas Tienes tiernas y códigos solo de los dos Vivir en cámara neta en un planeta de dos Quiero ser tu amigo y tu amante y se que me crees Pienso en estar contigo y amarte hasta la vejez Mi gana, mi joya, mi mejor poema Mi mujer, mi nena, mi reina, mi herena de Troya La fe que me apoya, fuerza no hay condena Luz en mis problemas, la fuente que quema y que arrolla Las dolencias mías, eres la epifanía Que no sabía que mi vida cambiaría Eres la fantasía que en mi mente vivía Que no entendería un amor que de amor llenaría No termina, mira Que dice que Tú, un antes y un después Mi brillante, radiante, mi amante Que ese nuestro interés Estés donde estés, siempre serás mi estrella Mi eterna doncella, de tierna sonrisa bella La dueña de mis sentimientos más oscuros El foco que me ilumina en apos en dos oscuros Todo lo que me reanima, si pierdo no voy seguro Es todo que le da vida a un sentimiento de futuro Un mundo en la garganta, siento que no estás No pensar que te irás y que más nunca volverás Yo necesito tus besos, tu boca, tus bromas Tocar tu pelo y sentir en tu cuello tu aroma Y dejar que crezca nuestro amor Para que el dolor de nuestro interior desaparezca Si no conquista tu corazón lo espero Decirle que lo necesito y realmente lo quiero Y que lo pienso Que quiero estar con él Para que no quiero decirte que lo necesito Y realmente lo quiero Porque no estás Cuando no estás conmigo